Yo no vuelvo pa' atrás, yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Sigo triunfante con mis pasos aplastantes Vengo con más fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante Y el que se resbala pues que se levante No volver atrás socio que es lo importante Yo tengo bien claro que mi premio está adelante Por dos pasos firmes sigo bien campante Y al que no le guste pues que se me aguante Sigo pa'lante, yo no voy a mirar Sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, voy enfocado en la meta Y no vuelvo pa' atrás Sigo pa'lante, yo no voy a mirar Sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, sigo enfocado en la meta Yo no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando lo que queda al frente Pasión y sentimiento moría Creyendo lo que voy a mirar Hoy vive en la meta Yo no vuelvo pa'lante, sigo enfocado en la meta Yo no vuelvo pa'lante, sigo enfocado en la meta Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falte voy a continuar Aunque estén enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa'lante, sigo enfocado en la meta Ya pasó mi pasado, quedó en el olvido No vuelvo pa'lante, la noche termina y el sol se aproxima No vuelvo pa'lante, y yo no voy a dejar la cristomisina pa'na No vuelvo pa'lante, pa' Latinoamérica Ya, ya me entero No vuelvo pa'lante, yo me voy pa'l cielo y en él me quedo No vuelvo pa'lante, quieren que regrese pero no puedo parar No vuelvo pa'lante, oye Funky pa' atrás, ni pa' tomar impulso papá Ni loco, no vuelvo pa'lante, lo mejor está adelante El pasado se quedó en el olvido No vuelvo pa'lante, con cariño de Colombia ¡Gracias!